Después de esperar años y años por el modo oscuro de Whatsapp, llegó el día en que por fin está disponible para todos. Si quieres conocer más información sobre este modo oscuro, cómo activarlo y en qué dispositivos se puede usar, quédate en este video. Empezamos. Después de que este modo oscuro primero haya sido lanzado en Whatsapp para Android, al fin llegó en Whatsapp para iOS, lo cual implica que en todos los devices que estén en iOS 13 van a poder usar este modo oscuro, ya que al igual que como fue con Instagram no hay una opción como type para activar o desactivar dicho modo oscuro y se va a adecuar independientemente a cómo tengamos el sistema configurado de modo oscuro o modo iluminado. Si este video te está gustando, te recuerdo que puedes apoyar al canal suscribiéndote, dejando tu like o dejando un comentario en la caja de comentarios. Ahora sí, continuamos con el video. Y después de una espera de años por este modo oscuro, podemos ver cómo ya llegó y cómo llegó con un negro, que es una muy buena implementación, muy similar a cómo está implementado en Instagram, a diferencia de Android. En Android este modo oscuro de Whatsapp se implementó de una manera muy diferente, con un color que es como un azul oscuro, o por llamarlo así, color de Whatsapp, pero lleva un poco más azul oscuro, por lo cual podemos ver que aunque en iOS se demoró más para llegar a este modo oscuro, está mucho mejor implementado en iOS que en Android. Y lo único que tendremos que hacer para poder usar este modo oscuro de Whatsapp es actualizar la aplicación de Whatsapp en la App Store y tener el modo oscuro en nuestro iPhone activado. Y esto sería todo para poder usar este app store. Y esto sería todo para poder usar este app store. Y esto sería todo para poder usar este app store.